El Estado de Guanajuato tiene nueva casa legislativa. En sesión solemne, los diputados de la 63ª Legislatura realizaron la ceremonia de instalación y apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal. Celebramos hoy la apertura del primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio legal de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Un periodo que podrá apreciarse corto en tiempo, pero largo e intenso en su trabajo legislativo. Porque como lo mencioné en la frase de inicio, el marco jurídico debe ser dinámico y cambiante de acuerdo a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Presente en la sesión solemne, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, señaló la importancia de la ley anticorrupción en la división de poderes, ya que dijo hace posible el ejercicio equilibrado de la autoridad en atención a la transparencia. De darle vida a estas instalaciones, honrar el concepto de transparencia que le dio a su creador y acercarlas a las y los ciudadanos guanajuatenses. Por nuestra parte, recibimos el centenario edificio de la Plaza de la Paz número 77, que albergó en diferentes etapas a los tres poderes del Estado. El evento estuvo presidido por la diputada Arcelia González González, presidenta del Congreso del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Miguel Valadez Reyes e integrantes del Congreso local, senadores, diputados federales y alcaldes de Guanajuato. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Bajío Noticias.